¡Adiós! ¿Listo? Es una salsita pues que me encanta la salsa Pajemos teléfonos Y a bailar a sus flotas Bueno a todo el mundo Estamos aquí en Cartagena Con Caritan Experience En... ¡SUL! Vámonos, ay vámonos, vámonos todos pa' allá Yo me llevo la bebida, llévate algo de picar Vámonos, pa' la fogata, vámonos, vamos a cantar Vámonos, con mis amigos, quiero cantar Vámonos, yo quiero tiempo, vámonos, para vivir Vámonos, en esta vida, sé feliz Por aquí en Cartagena, tierra aledaña aquí de la primera dama de la Costa Plática Vamos a la escena del Rosario, a disfrutar con el papá Vámonos, vámonos todos pa' allá Bailaremos pa' la noche, yo no voy a pensar en nada Vámonos, ay vámonos, vámonos todos pa' allá Yo me llevo la bebida, llévate algo de picar Vámonos, pa' la fogata, vámonos, vamos a cantar Con mis amigos, quiero cantar Vámonos, yo quiero tiempo, vámonos, para vivir Vámonos, en esta vida, sé feliz Vámonos, ya me toqué Vámonos, en esta vida, sé feliz